Hola familia hermosa, es momento de comenzar con un nuevo video, hace dos días compartí con ustedes un remedio casero para contrarrestar la tos, la gripe, el dolor de garganta, todas esas molestias que nos están pues ahorita afectando por el frío que está haciendo. El día de hoy les traigo un video, una receta, la cual consiste en pues preparar o tomar estos jugos tanto como de naranja, toronja, mandarina y limón, los cuales nos van a ayudar muchísimo para protegernos y quiero comentarles que de cada fruta que yo les estoy mostrando, los beneficios que nos van a traer a nuestro cuerpo. Las naranjas pueden protegernos contra infecciones virales, también aporta vitamina A, ácido fólico y cobre, nutrientes que fortalecen nuestro sistema inmunitario. En el caso de la toronja, es una fruta con alto contenido de antioxidantes que nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, además contiene muy poca azúcar, lo que nos ayuda a bajar de peso y acelerar nuestro metabolismo. En el caso de las mandarinas, aportan una dosis considerable de vitamina C, aunque en menor cantidad que otras frutas y más provitamina A que la mayoría de los cítricos. Posee cantidades significativas del grupo B, potasio, magnesio y una gran riqueza de ácido cítrico y oxálico. En el caso del limón, fortalece el sistema inmunitario y mejora la digestión, entre otros muchos más beneficios, por su aporte de antioxidantes, que genera diversos beneficios para el organismo. Consumir un limón con regularidad puede ayudarnos a cuidar nuestra salud. El día de hoy vamos a estar ocupando el jugo de tres naranjas, el jugo de dos toronjas, el jugo de cuatro mandarinas y el jugo de dos limones. Lo único que tenemos que hacer aquí, una vez que ya hayamos exprimido el jugo de cada fruta, pues será vaciarlo en un recipiente más grande. Porque lo vamos a tomar de la siguiente manera, una vez mezclado, vamos a servirlo y vamos a compartirlo. En este caso, pues Mando y yo lo vamos a tomar, porque pues ante todo, pues hay que protegernos por el frío que se está viviendo, por todo lo que se está viniendo. Entonces, este pues es un jugo que nos va a ayudar muchísimo a protegernos de todo lo que está pasando. Vamos a mezclarlo esto muy bien. Y como es un jugo para protegernos, no le vamos a poner ni hielo. De hecho, las frutas que yo estoy utilizando están a temperatura ambiente. Las compré el día de ayer, pero las dejé afuera precisamente por eso, porque no quiero que esté frío el jugo y a la hora de tomarlo, pues nos proteja de todo. Es lo único que se va a hacer. Vamos a mezclarlo bien y una vez mezclado, ahora sí, vamos a probarlo. Antes de finalizar con este video, quiero mostrarles que no necesitamos de piezas pues costosas para poder preparar este delicioso jugo. Yo me basé en esta, esto lo compramos en Bodea Orrera, Walmart, no recuerdo muy bien. Pero ahí pueden encontrarla, tanto como esta pieza, que es para poder exprimir nuestro jugo, tanto como el vasito. Este vasito por lo general siempre trae una tapa, porque esto lo compramos por separado. Bueno mi gente, ahora sí, vamos a probar el jugo. Mando ya se lo tomó, él se me adelantó, digo pues que se lo tome. Yo apenas lo voy a tomar delante de ustedes y vamos a probarlo, vamos a ver cómo está. Está muy bueno, la verdad, el dulzor de las frutas están muy bien. No le hace falta que le agreguen azúcar ni nada por el estilo. La forma de tomarlo simplemente pueden hacerlo en las mañanas, pueden tomarse. A mí de todo esto que les mostré de las cantidades me salió un litro, medio para mí, medio para mando. Y pues ustedes pueden hacerlo y tomarlo por las mañanas, ya sea en ayunas o durante el almuerzo. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así por favor regálame un like, suscríbanse a mi canal activando la campanita para que puedan recibir notificaciones. Ayúdenme compartiendo esta receta en sus redes sociales, cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fácil. Hasta la próxima.